Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y como veis en el título, mi mejor partida en esta season 2 y media, bueno 2 y media, si, la mitad de la season 2 que la verdad, salió una partida brutal en la que estábamos calentando de cara a jugar las rancas junto con Peli y con Tony y la verdad es, creo que la partida en la que literalmente más preciso me he sentido, yo creo que desde hace mucho tiempo o sea, cuando me refiero preciso no me refiero en plan de matar a alguien que está en el aire volando, quieto, moviéndose muy poco sino me refiero sobre todo en el tema de los traqueos a muy corta distancia, que ya sabéis que obviamente ser constante con Tecleratón a corta distancia es un dolor de cabeza o sea, es muy complicado mantener ese nivel, obviamente con Mando pues es mucho más fácil no fallar balas en ese aspecto y traquear bien e incluso no estar a lo mejor en tu mejor momento y seguramente también no falles balas pero es que con Tecleratón, literalmente, os lo juro que me sentí como si estuviese jugando con Mando o sea, literalmente me lo pasé súper bien, ojalá pasase más veces, ojalá tuviese ese nivel constantemente a corta distancia sin fallar ni una sola bala y traquear perfectamente y el movimiento perfecto, ya sabéis que es lo que tiene el Tecleratón que eres humano, literalmente, o sea, puedes fallar balas, da igual que estés en tu mejor momento que seguramente los traqueos no te vayan a salir bien, ahí es donde está la gracia del Tecleratón así que espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo, porque la verdad, la gente de Echar lo disfruta un montón me decíais muchos que lo subiese, que lo resubiese, porque ahora es un partidón y obviamente pues os he hecho caso, espero que lo disfrutéis un montonazo y ahora cuando estéis viendo este vídeo, os quiero decir que estaré jugando el SoloQ Challenge el ROAD tuiridicente desde bronce yo solito, copiada a que estico con mi segunda cuenta secundaria creada desde cero, subida por mí, no comprada y sadovaneada por 7 días pero bueno, tenemos 14 días para hacer un reto que es sumamente complicado y obviamente espero que lo apoyéis un montón, tanto en los vídeos como en el canal de Twitch que estaremos en directo todos los días de estos 14 días que quedan de temporada intentando subir solos en ranques de bronce a iridicente con Tecleratón o sea, una auténtica barbaridad y nada, espero que os guste el vídeo, espero que os guste un montón las partidas las kills, el movimiento hay sobre todo una doble que espero que la veáis, que me lo veáis en los comentarios porque hay una doble que yo hasta me quedo loco y digo ¿qué cojones? o sea, brutal, en serio, es brutal, esa partida es brutal así que nada, te dejo por aquí dejadme un buen like, dejadme en los comentarios que os ha parecido y os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito y activando las notificaciones con la campanita para que os notifique de cuando subo vídeos os dejo por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sobrón, hombre! esto es de aquí arriba yo ¡Estás aquí tumbado, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Joder, loco! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Madre mía, tío! Esperando a que a Tony le funcione el juego a Isma. Pues ya sabes, Nahuel, vende tu casa, vende todo lo que tengas y métele al City. Si tan convencido estás... Esto es fácil, tío. Si la gente que dice que el City puede ganar súper fácil, si lo tenéis súper a huevo. Apostar todo lo que tengáis y ya está. Y sacáis dinero de gratis, ¿no? Es que yo lo veo bastante sencillo. Lo veo bastante sencillo en ese aspecto. Joder, con el sonido esto, ¿no? Mosquito hostil en línea. ¡Suscríbete! Si te gusta elante del pelotón del... ...es un solo pego que pega al live yo... ...y linea. Tengo que tragar a la... ...y linea. ...y linea. ...y linea. No puedes tragar... ...y linea. ...y linea. ...y linea. ...y linea. ...y linea. ...y linea. la zona ha llegado, la zona segura 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 Debajo, marcamos al resto de operadores de este pelotón Dadle caza Lleva a tu pelotón a la zona segura Que nadie se quede atrás Oh, ¿de dónde? No lo he visto, eso Ah, no tengo torres Con todo lo que había ahí Madre mía, la gente que venía de Fortune, pelu De aquí, pelu cura Prueba de si estaba el patente de esto, ni a lo mejor es la última Quedan cinco pelotón operativos en la zona Atención, el resurgimiento ya no está activo Gas de suministro fue abastecidas Muerto de trabajo, ¿no? Sí, se ha matado ¿Verdad? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!